Estamos realmente bastante contentos, el distrito de San Juan del Paraná hoy tiene la magnífica oportunidad de recibir a sus productores, a las artesanas, a todos en general para estar ofertando, como bien dijiste, sus productos durante todo el lapso de este día. Bueno, vemos diferentes productos, sandías, choclos, fruta, artesanía, de todo vamos a encontrar hoy acá. Así mismo, es diversas variedades de comestibles, nuestros productores más que nada se están trasladando aquí hasta la Plaza Bicentenario esta expoferia distrital que venimos realizando año tras año, también desde este gobierno municipal, dando oportunidad a toda nuestra gente para estar exponiendo y por sobre todo vendiendo sus productos también. Bueno, licenciada, me decía que esta actividad también representa ya en conmemoración de lo que es el aniversario del distrito. Así mismo, es, estamos cumpliendo 31 años de creación, de fundación y este también es un modo de homenajear. Esta actividad también se encuentra dentro de la calendarización en marco del aniversario. Bueno, ¿y cómo nació esta idea? ¿Y los productores tienen un canon que pagan o totalmente gratis? No, totalmente gratuito y es una oportunidad que está ofreciendo la administración de la señora Miriam Velázquez para toda la gente de San Juan del Paraná, también para darle este espacio, un buen espacio para estar vendiendo sus productos también. Excelente. Bueno, ¿y los productores que llegan de diferentes barrios también? De diferentes localidades, sí, como bien dijiste, es totalmente gratuito esa oportunidad de estar ofreciendo productos y la gente llega, por experiencia con años anteriores, la gente viene a comprar, a aprovechar también estas ofertas que están ofreciendo. Sí, estoy preparando la empanada rica y hacíamos vender todito. Excelente. Bueno, ¿y están ustedes trabajando ya desde temprano, me imagino acá? Sí, desde las 6 yo ya estoy acá. ¿Tempranísimo? Temprano. ¿Y de qué barrio ustedes vienen? De barrio 24 de junio. 24 de diciembre. De junio. De junio. Excelente. Estoy haciendo empanada y voy a cocinar borí borí de gallina casera. Ah, qué rico, ¿eh? Bueno, y esta sí es la empanada casera, casera, porque le da el toque final con las propias manos. Sí, sí. Carne, carne picada y la verdura. Y todo, todo yo hago por mi propia mano. Las tazanías son nuestros. Y ensalada de fruta, tenemos fruta, de todo un poco. Los recuerdos también de la señora también, me imagino. Pero estos trabajos, ¿ustedes laboran? No, tengo mi sobrina que es de... ¿de qué parte? De Trinidad, que hace. Se dedica a esto y me trae, yo revendo. ¿Los precios, señora, me puede decir? Sí, tenemos diferentes precios. Tenemos, por ejemplo, este 15.000. Después los más chiquitos, toditos casi están 15.000. Después 25, 30, todo accesible.